El sonar los amores Esa nena se amañan Y al sonar de la canquilla Van sonando sus tambores Esa nena soledad La que goza mi cumbia Esa nena se ve mucho Con su pollera colora Mírala como viene Mírala como va Con la pollera colora Mueve la pollera Mi negrita mueve y libera Con la pollera colora Vaya y pa' acá Como se merea Con la pollera colora Con la pollera Con la pollera Mueve y libera Con la pollera colora Con la pollera colora Con la pollera colora Ay, cuando le canto a Soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene color de canela Con rico sabor a pimienta Que contenta que se encuentra Con su pollera colorada Mírala como viene Mírala como va Con la pollera colorada Ay, mueve tu pollera Minerita mueve, libera Con la pollera colorada Vaya ahí, pa' acá Como se menea Con la pollera colorada Con la pollera, la pollera La pollera, la pollera Con la pollera colorada 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 Vaya ahí, pa' acá Gracias por ver el video.